Bueno, señores, y llegó la hora más esperada y esta es la hora de aprender español, señores. Así que, pero bueno, un poco de español, por favor. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de emociones y estados de ánimo. Antes de comenzar, como ya les había dicho anteriormente, quería hacer dos o tres videos sobre este tema. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque quiero que ustedes aprendan no solamente las palabras, sino también los ejemplos para así poder expresarse mejor. Así que sin más nada que decir, ¡comencemos! Número uno, emocionado. Emocionado. La mujer está emocionada porque va a ver a su esposo. La mujer está emocionada porque va a ver a su esposo. Número dos, número dos. Cansado, cansado. El doctor está cansado porque hizo una operación durante doce horas. El doctor está cansado porque hizo una operación durante doce horas. Número tres, loco, 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 loco. Este hombre está loco, no para de gritar en la calle. Este hombre está loco, no para de gritar en la calle. Bueno, señores, esto fue el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a este canal, comentarlo. Y si no te gustó, ignóralo. A ver, pero antes de finalizar el video, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu estado de ánimo? Así que, deja tu comentario aquí abajo, yo te voy a responder. Y hasta la próxima. Chao.